En mi despertar, al alba te añoro, en mi soledad, en las caricias fingidas te noto, pa' conseguir vibrar. Cada nota que canto, mis labios lloran y muero, muero de amor, paro, aquella noche me mintió, el tiempo paró, me habló de cosa imposible. Pura ilusión que yo inventé, grabada a fuego que no me deja vivir, en esa verdad se esconde el miedo que hay en mí. Yo prefiero no arañar, pa' no sentir que desespero, momentos que no volverán y viven en mi corazón.